Segunda escena. Parate vos que yo voy allá. El plano abierto, en la fuga aparece... Y a Esmeralda que hace... Entonces vamos a quedar con Esmeralda. Esmeralda se va. El vino le dice, es Esmeralda, Esmeralda. Pará, sigo, sigo. Hace rato que no entendé nada. Me lo apañalo, apañalo. Entonces con el carro, vamos para adelante. No, 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 no. No, 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 no. Vamos por el canto. Esmeralda, ¿verdad? ¿Tienes miedo? ¿Le vas a dar algo? Ah, sí, sí. Ah, vos decís que le vas a dar algo. Que me sope de acá. Entonces para, él no pasa acá. Pero, Esmeralda, tengo que hablar con vos, ¿qué es Esmeralda? De acá, Leo, ¿qué te pasa? Acá o acá. De acá, pero bien cerca. Claro. Y así, como comiéndome la... ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo estar solo? Esmeralda, yo te quería comentar algo. Divino, divino. ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo estar solo? No, no, no. Lo que pasa es que yo tenía que hablar una cosita con Esmeralda. ¿Por qué no me llamaste? Dale, decime por qué. Fue muy divertida. Fue rara para mí porque la primera vez que beso Malparida y beso un hombre. O me beso un hombre en este caso, porque me avanza él. Pero fue muy divertida. A mí me gustó hacerlo. Me gustó mucho. Con mis compañeros nos divertimos. La verdad que estuvo muy bien. ¿Sabes qué bonito? El primer paso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí Esmeralda aparece, ¿no? Nunca apareció y nos fue transando a cuatro horas. No, yo los dejo, ¿no? A disfrutar. Dino está hiper enamorado de Esmeralda. Está loco por Esmeralda y ella todavía se piensa que es gay, ¿viste? Así que ya no sabe qué hacer. Ahora que más o menos todo está bien por el lado de ella, ella se piensa que soy gay y le presenta a un amigo de ella gay para que se enganchen. Y pasó, bueno, lo que van a ver ahora, ¿no? Grabando, silencio. ¡Acción! Por lo visto, indefectiblemente bonito. Si vos no das el paso, lo oye yo. ¡Chico! Perdón, pero... no, perdón, perdón. Pero, ¡Emeralda! Disculpe, ¡Emeralda! ¿Qué hace usted? ¿Está loco, muchacho? ¿Cómo me va a pasar así? No, no, no soy loco, soy gay. ¿Qué? ¿Vos no? Queda aprobado, se transforma en ley, se comunica al poder ejecutivo. Efectivamente, Argentina salió del closet y se puso al nivel de países como Bélgica, Canadá y España. El mundo habla de nosotros. Todos destacaron la decisión del Congreso Argentino y el hecho histórico de ser los primeros en Latinoamérica. Bueno, lo de la ley para mí es que en los tiempos que vivimos ya es una cosa que no tendría que haber sido ni discutida. Está bien, para mí es un avance importantísimo porque se puso sobre el tapete una cosa que ya en los tiempos que vivimos ya tendría que ser más que natural, digamos. Todos tenemos los mismos derechos y eso está clarísimo. Un saludo para el 13TV.com y siga cliqueando la página que la verdad que está muy buena, siempre hay cosas nuevas y siempre se van renovando. Les mando un beso a todos. Gracias.